Bueno, ya se terminaron de delinear los pescaditos, entonces vamos a condimentarlos para echarlos en la fridera, porque ahí tenemos un fuego que... Vamos a echar en algo, tío, tan gordo para compartirlo, vamos a echarle todo ahí para que... Hehehe, cabrón... Estar bueno el juego ya... Ya, estar bueno, compa... Vamos a echarle el primero... Miren el primero, a ver... Este es para que no se pegue... 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 Tre la vuelta... Al pedazo... Es para que no se pegue... Esta es para que no se pegue... Estamos..! ес empאת spot... vamos a mostrar algo más va a tener pura torcida con salvo si bien no 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 Una piedra Cabe una piedra Este es el plato El plato Cabe una piedra 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 y 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